Tuviste un lanzamiento reciente, Respiras, un tema maravilloso donde habla de la ansiedad y de la depresión. ¿Qué nos puedes decir sobre eso en estos tiempos? Mira, la ansiedad es algo que está afectando muchísimo a la población del mundo. Hoy en día, compartí ahorita los bastidores que hablaban de cómo está afectando mucho a los jóvenes. Antes realmente esto casi no se veía y hoy en día por la presión que tienen los jóvenes con esto de las redes sociales, están sufriendo mucho de ansiedad. Y nosotros pues no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar sobre el tema. En mi caso, pues yo lo he vivido en carne propia, llevo lidiando con la ansiedad más de cuatro años. Ha sido bien difícil para mí al principio, me lo tenía como que callado, no quería hablarlo. Por el que dirán, porque dentro de la iglesia, pues lamentablemente siempre ha estado este estereotipo de que como yo soy fulano y tengo una posición, pues me tengo que ver como que el más es súper espiritual, el que no falla, el que no se cansa, el que no se desanima. Y yo siempre me gusta ser transparente con la gente y decirle, mira, yo soy un ser humano igual que tú, que siento y padezco, que tengo mis pruebas, que tengo mis dificultades, que me canso. Y en este caso con la ansiedad fue bien difícil, al principio no me atreví a hablarlo con nadie, porque decía, ¿qué van a decir de mí? Hasta que un momento dado me vi mal, muy mal, y yo dije, no, yo tengo que buscar ayuda. Y primeramente ayuda en Dios, ¿verdad? Con mi fe en Dios y luego ayuda profesional, donde fui un psicólogo y me ayudó muchísimo. Y me logré, en cierta manera, salir de ahí. Y luego, gracias a Dios, pues con el tiempo, esas herramientas que me dio el psicólogo, pues fui llevándolas en mi vida cotidiana, pero es algo que tengo que liar todos los días. Y es por eso que nace esta canción, para decirle a la gente, no estás solo, respira, créelo en Dios, busca ayuda, que si tú buscas ayuda y pones de tu parte, yo sé que lo voy a superar.